Ahí lo vamos a ver, a él participando de una de las últimas, ese es Antonio González. Ese es él. Ahí está dando un discurso. Lo hacía en forma profesional, era un pasatiempo. Él era arquitecto y constructor, y en sus tiempos libres se iba a la costa para participar de estas competencias de cuatriciclos, y también estaba participando en Córdoba de este tipo de competencias. Él utilizaba un nombre cuando corría con el cuatriciclo, se denominaba Tony Planeador. Tony Planeador. Claro. Ese mismo nombre aparece en la camioneta que fue encontrada en San Clemente del Tuyú.